Y siempre fíjate así, lindis, lindis, ya, hay mucha que eres lindis Linda es lindis, que lindis, lindis, es porque es así, mucha que lindis, lindis Lindis, lindis, super lindis, siempre lindis, ay, que lindis Linda es lindis, super lindis, me da lindis, ay, que lindis Hola, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a Lindis Siempre Lindis con Linda Bueno, quiero agradecer por mi chachá nuevo, que me lo he comprado yo, así que aplauso para mí Bueno, no voy a comenzar el programa sin antes dar una bienvenida a mi amigo personal, Rocco Bronco Bueno, listo, y vamos a lo que vinimos, gracias Rocco, por allá por favor, ahí nomás Ustedes dirán, ¿por qué hay una barra hoy? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer barras? No, vamos a preparar traguitos, así que le doy la bienvenida al amigo de la casa, nuestro Instructor de Aeróbicos, Adam Fecio ¡Muito brinca, ché! ¡Muito brinca, ché! ¡Muito brinca, ché! No va a estar haciendo volatil en el Papa de Molino, porque ya va a preparar traguitos Ha venido solo, he venido como asistente personal ¡Ay, sí! Sí, sí! Sí, por favor, que pasa entonces, aplauso para el asistente Un aplauso para mi asistente, que ha venido de frente desde el país de Afganistán ¿Cómo te llamas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué no te dicen que no somos un burra? ¿Qué no somos un burro? ¿Qué no somos un burro? Esto es su celular Ah, su celular? ¿Un celular? ¿Está vibrando o es que él está temblando? ¿Está contento? bueno vamos a preparar un traguillo que es muy muy rico además es de mi brasil de brasil es el trago que es muy gracioso porque aquí el nombre del trago significa algo muy diferente que cosa significa algo muy diferente así como un órgano sexual masculino no pero como a mí no importa hoy día vamos a chupar mucho no no se puede decir esa palabra al aire porque me ha asustado pero bueno entonces este creo que vamos a ver cómo le llamamos al trago no no vamos a ver si le cambiamos el nombre amiga me espera un ratito vamos un corte y volvemos ya con los ingredientes para el trago qué pasa con la producción porque no le avisa a este huevón que no puede decir p*** tú ven para acá desnutrido ven ven qué ha pasado me han contado que has estado en un programa hablando mal de mí yo de un marizón estúpido que se cree gracioso no 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 me han contado que has estado en el rey no 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 yo no conozco nadie no seguro no no sé seguro seguro porque seguro porque seguro porque me clomo ahora clomo me clomo ahora clomo Bueno, ya, bravo, bravo, al aire, al aire, al aire, al aire, beso, ya, entonces estamos listos, ¿cuáles son los ingredientes para este trago que, ay, que no sé cómo le llamamos? Primer ingrediente, ¿no? Ah, ya sé, vamos a llamarle pirulín. Pirulín. Pirulín, así se va a llamar aquí, ¿ya? Primer ingrediente, agurdenchi. Ah, el agua, ¿cómo, agua? Agurdenchi. A ver, préstame, por favor, el agua, que es como, que es como agua, agua sensual. Agua sensual. Ya, ya, ¿y cuál es el otro ingrediente? El otro ingrediente que tenemos es el limónchi. Talibán, que boom, boom. Para que se une poco al limónchi. El limón. Para que se une poco al limónchi, que usted no lo tiene de tu casa. Para que uno lo haga, tú no lo haga, ¿qué? Aprecié, ¿sí? Aprecié, ¿sí? Ay, ¿sí? ¿Sabes qué? Este, me voy a servir un poquito acá, pero ¿sí? ¿Sabes qué? Está un poco fuerte esto. Y nuestro preparatio, preparatio, no está todo bien. Ah, ya, entonces hay que preparar. Ya, a ver, dale. Y exprimemos un poco de limónchi aquí. Y ya, ahí ya está, más rico. ¿Qué está ahí? Ah, ya, así era. No tenemos por qué apuntos, yo estoy inútil. ¿Ves con un nivel? No queda rico con limón. Creo que sin limón en la bosa. ¿Ves con un nivel? Pero así, así se toma en Brasil. Ya, a ver, por favor, Rocco, Rocco, pasa un ratito, por favor. ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Por qué? ¡No, ¿qué? ¿Por qué? No, 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 señor, señor, tranquilo, tranquilo, no, 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 no. Ay, cuidado, apaga, pelado, apaga esto. Rocco, Rocco, por favor, señor, guarde la compostura, Rocco, por favor. Quiero hacerte una sorpresa aquí delante de todos los televidentes. ¿Qué es la sorpresa esto, no? ¿Tú estuviste en un programa rec hablando mal de acá, del programa Linda Siempre Linda con Lindis? No, no, no. ¿Digo que Lindis Siempre Lindis con Linda? ¿No? No, no, no. ¿Estás seguro? Seguro, seguro, claro. Pelado, por favor, las imágenes. Rocco, rapidito. ¿Te dieron permiso del programa de Linda para venir? ¿No te preocupa lo que ella pueda pensar? ¿Qué es Lindis? No, 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 no era yo. No era yo, me están clonando. ¡Hala madre! O sea que tú, tú eres bacán. Es que, en fin. Tú eres bacán. No, lo que... Yo quiero que todos los televidentes vean lo poco fiel que eres tú conmigo. Que legan tres cámaras, pues... ¿No? Entonces, así, así es la vaina. Así es la vaina. Así juega Perú. No, este... Mírame hoy el lonche de perro. Este, tú te crees gracioso porque te parece el al que salía en Perú, Jafa. Pero no es así, pues. No es así. ¿Qué cosa? Traición. 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 Ahora, tú eres bacán. Que pase mi nuevo modelo. Baila, baila, baila. Baila. No es tu camisa. Es la camisa de producción. Ahora tú estás defendiendo el lárgate. 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 Dile que se largue. Lárgate. Lárgate. Pasa, pasa, pasa. Pero un ratito. No te vayas todavía. No te vayas todavía. No te vayas todavía. Ya, de Brasil. A ver, dime algo en portugués. A ver, venga usted, por favor, profesor. Hable con el brasileño. Mira, mira, mira. Anda, anda, anda. Estamos siendo internacionales. Proli. Proli. Es uno acrílico. Punaxi. Sí. Punica. Punica. ¿Tú? 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 Ya, pero, pero, paremos ahí. Paremos ahí. Tú, lárgate. Lárgate. Ándate a vender tus lucradoras Electrolux. Ándate, ándate para allá. Ya, entonces, con este trago que está buenazo, nos despedimos, por favor. Bum, bum. Ven para acá. Ya, nos despedimos todos contentos. Bailando, por favor. Hasta un próximo episodio. Hemos cambiado a todo el staff. Esto fue Lindy, siempre Lindy con Linda. Con Lindy. Con Lindy. Bailando, bailando. Con Lindy. Con Lindy. Con Lindy. Muy bien. ¿Cómo me dijiste que te llamas, hijito? Cacá. Cacá, tú estás pasando recibos por honorario, ¿no? También. Sí, claro. ¿Quieres estar en planilla? Puede ser, claro. Ya, puede ser. Vamos a ver. Yo te puedo dar hasta seguro dental. Sí. Vamos a mi camerino. Vamos a mi camerino. Vamos a mi camerino. Vamos. Vamos. Vamos.